buenos días desde kamakura en japón donde he pasado un par de días ayer hizo un día muy lluvioso todavía se nota todo mojado hoy por la mañana pero el tiempo dice que va a ir saliendo el sol y hoy va a hacer incluso calorcito así que voy a aprovechar para ir a un pequeño islote cerca de aquí que se llama en oxima un islote en el que hay un conjunto de santuarios en una colina una calle comercial como no y quizá algún que otro enclave de interés y para ello voy a tomar un tren que dicen que es muy especial la línea en orden dicen que hace un tren bastante vintage bastante retro y bastante bonito que va paseando junto a la costa así que vamos allá bueno se ve que tengo que cruzar las vías porque el acceso a la otra plataforma plataforma 1 la de los trenes con sentido a fujizagua que es hacia donde tengo que ir es por aquí sí sí trenes para fujizagua ademas deан wife vs con la leyenda todas las vías y si tres déjeburos iria atra Jacobs en coherencia todo el sonido otra vez pierde corte siguiente campanilla 0 4 10 20 Pues hemos llegado a la estación de Nojima, situada en la localidad de Fujisawa, ahora solo queda buscar el largo puente que hace de vínculo con la gran isla de Honshu de Japón, la principal isla de Japón con el islote de Inojima. Ya de lejos, antes de cruzar el puente a Inojima, que me siento un ratito para disfrutar del café, ya se ve la entrada al santuario, que dicen que es un complejo de muchos santuarios juntos, también se ve ese edificio señorial a la derecha de estilo un poco europeo, que no sé si es el famoso spa de Inojima, hay un spa que tiene cierta fama aquí en Japón y que vienen japoneses de todos los rincones del país a disfrutar de sus aguas. Un puente bastante largo, pero bueno, al final, tras unos 7-8 minutos sobre el mar, se llega al islote de Inojima, que como es temprano, apenas son las 7 y media de la mañana, pues todo está cerrado, así que habrá que empezar a explorar otras cosillas antes de que abran incluso el santuario, siquiera. Creo que esa es la calle comercial, la que da inicio con esa puerta Tori, de color turquesa, y que va subiendo de forma un poco serpenteante hacia el santuario. Y este debe ser el spa de Inojima, o al menos uno de ellos, si es que hay varios. Bueno, aprovecho que aquí había una farola que tiene magnetismo con mi móvil y por eso lo he podido colgar ahí, para hacer un resumen de lo que planeo mostrar hoy aquí en Inojima. Bueno, va a ser una visita solo de unas, quizás, 3 horas, 4 horas, como mucho. Primero, la calle principal, que inicia ahí con esta puerta Tori, que ahora mismo no se ve entera, pero bueno, ya la has visto hace unos segundos. La calle principal seguramente la veas después, porque ahora mismo está todo cerrado, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero por otro lado, el templo santuario de Inojima, que tiene varios subsantuarios y varios enclaves dentro de sí, está en los altos de la colina, por lo que toca subir. Hay que hacer un poquito de ejercicio para quemar el café y el donut. Y luego también, por lo visto, hay alguna que otra cosilla natural fascinante y maravillosa. Por ejemplo, unas cuevas naturales junto a los acantilados y demás. A ver si las encontramos y a ver si puedo mostrar algo de eso también, algo de maravilla natural. Un dato práctico a tener en cuenta, para quien venga aquí para estas varias horas, es que no parece haber tiendas de conveniencia, tipo 7-Eleven y demás, aquí en el islote. Así que conviene aprovisionarse bien de bebidas, pañuelos, lo que uno pueda necesitar, repelente de mosquitos, protector solar, me lo invento. Pero lo que necesites, conviene que lo cojas antes de cruzar el puente, en pleno Fujisawa. Seguro que en cuestión de unas horas, esta calle tan apacible, se pondrá abarrotada. Ahora, de pronto, esta calle me recuerda un poquito a Kioto, a la zona donde está la pagoda de Yasaka. Mirando estos carteles, me ha llamado la atención, aparte del del santuario de las cuevas, ese de en Oshima Scar, y me ha preguntado a Scar, pero ese no es el tío malvado del Rey León. Y no, he mirado, he consultado y resulta que parece que es una escalera mecánica, una alternativa a quien no quiera subir a pie para llevarte al santuario. Yo no me voy ni a molestar en probar. Como he dicho, hay que quemar las calorías y hay que compensar los excesos con un poquito de ejercicio y vida sano. De todos modos, el Scar, la abreviatura de Escalator, las escaleras mecánicas, están todavía cerradas. Así que, a esta hora del día no queda otra que subir a pie. Ya han empezado esas escaleras, lo han pensado todo, para que mientras el visitante va con la lengua afuera, empiece a pensar en comprar un mamori, un amuleto. Un poquito comercial todo. Ahí hay un dragón blanco bastante llamativo. He consultado haciendo traducción con la aplicación, no quedaba muy confiable. No tengo muy claro si el dragón en sí es la deidad protectora del santuario y del islote o bien la deidad es otra y es quien derrotó y protegió al islote del dragón. La traducción de este panel sí parecía un poquito más clara al decir que hay tres santuarios realmente aquí. Esta es un triple santuario y que cada una de sus partes está dedicada a una diosa hermana protectora del mar. Tres diosas hermanas que protegen el mar que rodea al islote de tsunamis, de tormentas y demás, supongo. Aquí la variedad de postales ensayadas Gursuin es enorme. Incluso hay un par de ellos, esos dos, tan llamativos que son como conmemorativos o de edición limitada, creo. Son bastante más caros. La mayoría valen 300 yenes solamente, mientras que estos valen 700 y 1500 yenes respectivamente. Toda esta hilera parece que es de obras de arte tradicional, de pintura y demás, que tienen lugar en la isla de Enoshima, por ejemplo esta, con una multitud de peregrinos que se han congregado en Enoshima Benzaiten, que será algún templo o santuario, con el monte Fuji de fondo. Miradores nos faltan, porque vamos, estamos en una colina con el mar a 360 grados. Voy a continuar dejando a mi derecha ese faro, que ahora sí se ve un poquito mejor. Y ahora empieza el descenso, vamos a ir a las Cuevas de Iguaya, que preveo que sea uno de los lugares más espectaculares de la visita. Y luego voy a volver a subir, voy a volver al santuario, ya que quiero hacerme con un Gursuin para mi libro de de postales, de templos y santuarios. Y ya de paso pues doble ración de ejercicio. Este de aquí parece ser el punto más alto de todo el islote. Hay un enclave aquí, se llama la vela marina de Enoshima, o en inglés Enoshima Shikandor. Y es esa especie de torre, esa estructura tan moderna, yo creo que es como un faro. Imagino que los de vela marina, es por eso, porque ilumina. Y es como un faro justo en la cumbre de la isla, que se puede visitar a partir de las 9 y el precio de entrada, pues 800 yenes, o sea unos 5 euros. Guau, aquí se notan unas vibraciones por este callejón, bastantes playeras, bastante relajadas, que es como pasear por Kotao, el islote de Kotao en Tailandia. Quien haya estado, seguramente sepa a lo que me refiero. Me parece que este es el tercero de los santuarios que componen el multisantuario de Enoshima. Ya he pasado por otros dos antes, y este está, pues al parecer, apenas unas decenas de metros antes de la cueva que vamos a visitar, junto a los acantilados. Ahí dice, que es la tortuga que mira en todas las direcciones. No sé si será porque los ojos tienen algún tipo de efecto óptico, pero aquí quiero añadir un dato un poquito friki. He dicho, japonirami o algo así, no Kame Kame, y Kame significa tortuga en japonés. Quien conozca Dragon Ball, bola de dragón, pues sabrá que el nombre del gran maestro, el duende tortuga, o Muten Roshi, en realidad es Kame Shenin, o sea, el maestro tortuga. Y además, la célebre técnica, la de la onda vital, originalmente su nombre en japonés es la del Kame Hameha, que también tiene que ver con tortuga. Aquí hace apenas unos días, antes de las lluvias de ayer, tenía que haber bastantes flores de sakura en los árboles, porque mira cómo está el suelo. Solo tres minutos más, según ese cartel, para llegar a las cuevecitas. Ya hay una pronunciada pendiente de bajada, y ya se ve de nuevo ahí al mar. Consejo práctico número dos. Ahí dice, mucho cuidado con las pajarracas. Se ve que por aquí hay rapaces que suelen lanzarse en picado a coger helados u otras cosas que piensen que es comida y que estés enseñando. Wow, esta parte es preciosa. Incluso con los cables en medio. Bueno, ya es cuestión de información, cruzar este puentecillo, camónico, junto a las olas y ahí mismo ya está la entrada a las cuevas de Higuaia. Y el monte Fuji que sigue sin dejarse ver por culpa de las nubecillas, aunque ya está empezando tímidamente a salir algo de sol, así que esperemos que se vaya despejando un poquito. Bueno, ya es cuesta... Pues a la nueve menos diez, tengo que esperar diez minutillos hasta que abran y para dentro. Ah, pues parece que el dragón de antes que aparece en tantos sitios era un villano, o sea que era un dragón que causaba desastres a los habitantes de Enoshima, y llegó una doncella divina, Benzaitén, una diosa, bajó de los cielos y reformó al dragón. No sé si quiere decir que le hizo redimirse de sus fechorías e hizo que el dragón se volviera bueno, no lo sé. O simplemente que lo derrotó. Pero bueno, desde entonces, en la cueva y en los santuarios, pues se rinde culto a la diosa, pero también en cierto modo al dragón. Bueno, estas cuevas dicen haber sido esculpidas por las propias ondas a lo largo de los millones de años. Según esto. Bueno, igual millones me he pasado. Setenta mil, ochenta mil años. Acaban de encender una velita. Oh, hay más. Ah, es para... Es para llevarla yo. Ay, esto significa que va a haber alguna zona remarcablemente oscura, seguramente. Me siento, con el símbolo de la trifuerza y todo alrededor, y con la vela, me siento como Link, el héroe de Nintendo. También conocido erróneamente por muchos como el Zelda. Ah, aquí te indican qué ruta, qué dirección tomar. Parece que tiene forma de Y. Primero por la izquierda y luego después hacia la derecha. Y aquí me tengo que agachar, porque para las personas altas esto puede ser un poquito bochornoso. Ah, bueno, no hay salida, así que hay que volver al otro lado y ver la otra parte de la Y, la parte derecha. Qué cosas. Aquí dice este cartel que más allá de este punto hay un túnel subterráneo con una cueva de hielo que llegaría a conectar con el propio viento del monte Fuji. O sea, kilómetros y kilómetros de cueva helada subterránea en las profundidades a partir de aquí. Y bueno, los budas en piedra que no falten para hacer el lugar todavía más misterioso y místico. Más que una cueva, esto parece la... la unión de varias cuevas. Deberían llamarla la cueva Unión. Están todas conectadas entre sí y también conectadas con el océano. ¿Esos son pingüinos? No, no, no. Así a primera vista parecían pingüinos, pero no. Es algún otro tipo de ave marina. Segunda cueva. Esta es más pequeñita que la anterior. Y lo que tiene... es una estatua... del dragón que conmemora la leyenda de la cima que he mencionado antes. Ahí está el feroz dragón. Ahí está mi sombra, entorpeciendo el vídeo. ¡Hala! Ya está echado a perder el vídeo. Se oye el rugido del dragón. Cada pocos segundos. El cartel ponía que aplaudiese en frente del dragón. Bueno, sosteniendo el móvil voy a hacer como que aplaudo, pero aplaudiendo, golpeándome el brazo. A ver. No pasa nada. Aquí no pasa nada. No pasa nada. Pues sí, ¿qué pasa? Madre mía, los pelos de punta se me han puesto. ¡Qué susto! La carne de gallina. Madre mía, los pelos de punta se me han puesto. Música Música De vuelta por aquí arriba donde los santuarios, mira que había pensado después de las cuevas, intentar buscar la forma de llegar al pie de la colina y volver a subir, usando esta vez el SCAR, la escalera automática, no por periza, sino porque tiene curiosidad de probarlas, pero no hay manera, el camino te obliga a volver a subir y ahora pues volver a bajar, por segunda vez, ya en la zona de la calle. Música 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 Bueno, al final sí voy a incluir la subida al faro en la visita, por 500 yenes más, 3 euros, y ya que estamos aquí en Enoshima, pues por qué no. Música 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 Por ahí estaría el monte Fuji, una pena que apenas se ve la base, está bastante cubierto por nubes por allí. Pero bueno, al menos hay una vista muy bonita de Fujisawa e incluso de Kamakura por allí, a lo lejos. Mejor aún es subir las escaleras arriba del todo porque aquí ya no hay cristales de por medio, o sea, ya la vista es perfecta. Pues al final el monte Fuji ha decidido asomar, un poquito. Al menos se ve la majestuosa cima, al menos da una piedra. Bueno, pues durante esa media horita que he estado en la cima del faro, sentado, descansando y durante la cual... El monte Fuji ha decidido regalarnos sus bonitas vistas, pues el día se ha puesto muy bonito. Ya está bastante soleado, hace calorcito y un clima prácticamente casi de inicios de verano. 11 de la mañana para encarar la recta final de este recorrido por Hiroshima. Y tal y como preveía, pues la calle comercial ya sí que está algo más animada. Esto es tan extraño que puede parecer una pintura abstracta. Creo que es un snack, creo que es algo que se come. Con una especie de galleta aplastada y disecada que parece llevar algo de marisco, también seco, también deshidratado. Se ve que es un producto típico de aquí, de este islote. ¡Más bueno, sí! ¿Hay taco? Sí Ah, coco Sí Esta es la original flavor y esta es la siso y esta es la black pepper ¿Qué es la original? Sí Gracias Voy a comerme una galletita pequeña de pulpo sabor original Bueno, 100 yenes no es una, son dos entran dos galletitas de pulpo No está nada mal Sabe un poco a patatas fritas sabor a pulpo básicamente Sí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.